Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Comprá el juego o los accesorios que quieras de la forma más segura y económica. Con el código SEBAS tenés un 3% OFF. Link de compra en la descripción del video. Ramón, Macri, Marcelo, Auba, Ramón, Ávila, Ávila, Ramón, Ávila, Ramón. ¿40 no está? Por ahí está entre el top 3. A ver, tiene que estar acá. Ahí está, 5. Acá está. Habilidad, 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 habilidoso. ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play. Y como dije, como dije en el último video, con el lanzamiento de la beta, las novedades empiezan a llover literalmente. Porque hoy se ha conocido este inicio de ranking de los 50 mejores jugadores de FIFA 17. Vamos a estar conversando un poquito acerca de este ranking. Vamos a estar dando mi opinión. Obviamente, como siempre, los invito a que en los comentarios me dejen su opinión. Jugadores que merecen estar. Jugadores que no merecen estar. Jugadores a los cuales se los castigo mucho en algún atributo especial. Voy a estar leyendo sus comentarios y respondiendo, como siempre, las opiniones. Recuerden que hay un nuevo sorteo de FIFA 17. En la descripción del video, primera línea, un sorteo de FIFA 17 para cualquier consola. El ganador de la mano del lanzamiento podrá estar descargando el juego y jugar ni bien salga el juego. Vamos a comenzar a ver este nuevo ranking, este top 50. Y conversar acerca de las novedades o nuevos jugadores que vamos a estar encontrando para dedicar a esta nueva temporada. En el puesto número 50, Matuidi. Gran temporada, gran jugador. La verdad que es un jugador que en los últimos dos mercados ha sonado fuerte con el tema de las transferencias. Por lo cual uno entiende que, tanto en el juego del año pasado como en la vida real, Matuidi es posiblemente de los mejores mediocampistas defensivos del momento. Por eso una media de 86, 79 de ritmo y demás, uno lo puede dar como correcto. Marcelo, 86, lateral, 79 de velocidad y 69 de tiro. Creo que tanto en velocidad como defensa y tiro, está flojo Marcelo. Marcelo debería tener por lo menos un 88 en atributo general. Porque de verdad considero que es uno de los mejores laterales izquierdo del momento junto con Alaba. Aunque Alaba no se desarrolla mucho en esa posición, considero a Marcelo de lo mejor en su puesto. Se va a poner contento Tobal porque de la mano de Aubameyang y su 86 por primera vez. Por ahí estamos ante uno de los jugadores más rápidos del juego, no lo sabemos. Habrá que ver los primeros top. Cristiano, Messi, Neymar y demás. Pero Aubameyang va a clavar un 86 en media. 96 de tiro, 84 de remate, muy bueno. Poca defensa, poca gambeta y 3 de skills. Ahí me hace ruidito. Paget, terrible carta. Muy buenos atributos. Pero no para un extremo. Lamentablemente esta carta es perfecta y muy buena por ser la primer carta. Teniendo en cuenta que un if, estaríamos con un if de 87 con una mejora de ritmo y de tiro, tendríamos un cartazo. 87 de gambeta, doble 4 de pierna mala y gambeta y un high y medium en ataque y defensivo. Sinceramente como dije son muy buenos atributos. Pero me hace mucho, mucho, mucho ruido la posición en la cual van a lanzar esta carta. Entiendo que esa posición está más relacionada a lo que fue su participación en Francia. Porque en la Premier League este jugador ha jugado en posiciones por el medio. Así que esperemos que ni bien salga el primer if de Paget. Porque este es uno de los jugadores que posiblemente tenga una muy buena temporada. Encontremos una buena posición de meseo, de enganche para poder empezar a utilizarla y sacarle el jugo. Llegamos a Robben. De los mejores extremos del actual juego FIFA 16, Robben ha tenido un bajón considerable. Muy buen ritmo, muy buena velocidad aunque bajó una banda. Buen tiro, buen pase. Muy buenos skills, 4 cumplidores, lo mínimo que necesitamos por un extremo. Pero muy malo de pierna mala. James Rodríguez. De verdad te digo, de todas las cartas que vi, fue una de las que más me gustó. ¿Por qué? Para una posición de meseo, 76 de ritmo. 85 de tiro, 85 de pase, 4 skills, 3 de pierna mala y un doble medium. De verdad te digo, me vuelvo loco. Con la carta de David Silva volvemos a tener un problema similar al que teníamos antes con Paget. Muy buenos atributos. Corto de velocidad, es verdad. Muy buenos skills. Buen porcentaje de ataque con defensa. Pero esos 68 de ritmo para un extremo, muchachos, no sirven. Veremos qué pasará en el mercado con la aparición de Silva, pero de verdad entiendo que va a haber otras cartas de menor puntaje que van a ser más elegidas que Silva. Benzema, 87. Una carta muy cumplidor y buena para hacer la inicial. Vamos a tener que ver cómo se lo siente en cancha. Creo que estamos ante una muy buena carta. Un primer if, va a ser un golazo. Vamos a estar ahí expectantes. Arturito, Vidal, 87. Me vuelvo loco. Medio campista, 77-81. De verdad te digo, muy buena carta. 4 de pierna mala, 3 de skills. Arturito, carta para probar. Terrible el hopo y el peinado que clavaste. Y acá me llama la atención lo de Busquets con un 42 de ritmo. Muchachos, no. O sea, 42 de ritmo realmente a Busquets. Ponle un 55. Ponle de la mitad un poquito para arriba. Estamos hablando de uno posiblemente en medio centro defensivo de los jugadores con mejor carta. Un 87, ponerle un 42 y un 59 de tiro. Me da como muy poco. Pero bueno, llegamos al puesto 40. Jandanovic, terrible carta. 87, muy buen arquero. Posiblemente uno imagina que junto con Perlis y Buffon van a ser los arqueros que manden en la Serie A. Es uno de los arqueros que de verdad te digo, siempre me gustan y te explico por qué. Mucha altura. Muy buenos de reflejos. Y muy buenos los valores principales que son esos 4 que estamos viendo arriba de 86. Llegamos a la carta de Hamlet. 87, valoración general. 64 de ritmo. Es como que cumplidor. Muy bueno en defensa, hay que reconocer. Un high en ataque. Un medio en defensivo. Valores normales y cumplidores. Llegó el momento de Müller. 78 de ritmo. 83 de tiro. 4 de pierna mala. De verdad te digo, esto es una carta que históricamente en los últimos dos FIFA siempre me sorprendió. Porque esos 78 de ritmo siempre a mí, al menos entre FIFA 15 y FIFA 16, siempre me parecieron muchísimo más en cancha. Una de las grandes ventajas de esta carta, de verdad te digo, que lo podés pasar a MSO, retrasarlo un poco y con su doble height, tanto en ataque como en defensa, o lo podés pasar también a MSO, vas a obtener de verdad, te digo, una muy buena carta. Atención a esta carta de Müller, para ubicarlo en el centro del campo y tener un muy buen jugador. Fideo, querido Di María, de extremo. 87 de ritmo, 79 de tiro. Muy bien, muy mal de pierna mala, pero muy bien de skills. High medium para ataque ni defensa. Buena carta de Fideo, de verdad te digo. Esto habrá que probarlo y ojalá este año no me toque descartarlo como me pasó con un fideo de Champions. Alote Sánchez de 87, 86, 82. Divino. 88 de gambeta, divino. 3 de pierna mala, 4 de skills. Bien. Lo mejor de esta carta, el doble high. No recuerdo si en el juego anterior tenía doble high, pero ese doble high de ataque y de defensa, lo mejor por choreo. Buena carta para Rakitic, 87, 82 de gambeta y 86 de pase, me vuelvo loco. Me hubiese gustado un poquito más un high en ataque o uno en defensa, como para no tener un doble medium. Pero de verdad, Rakitic siempre, al menos en FIFA 16, me gustó mucho con un muy buen tiro. Y creo que en FIFA 17 no va a ser menos. Muy merecido por vos, Jan Palito Oblak. Seguramente va a ser el segundo mejor arquero de la liga. Con unos niveles 90 en uno de los atributos. 87, 82 y 83. Muy buenos valores. Bonucci, bien, merecido. Ha mejorado. 70 de velocidad. Muy buen defensor. Y aquí tenemos el lateral que les comenté. El lateral izquierdo. Imagino que no habrá otro mejor que él. No lo sé, por ahí a lo largo del video me van a hacer un comentario. Pero entiendo que Alaba va a ser el mejor lateral izquierdo del juego. Habrá que ver el valor de Jordi Alba si logra meterse entre el 30 y el 1. Pero hasta el momento Alaba va a ser el mejor lateral izquierdo del juego. 86 de ritmo. Muy poco de tiro. 73 de tiro para Alaba es poco. Pierna débil. 4, skills 3. 81 de paso. 83 de regate. 83 de defensa. Terrible lateral, hermano. Terrible lateral. Si con estos valores llega a meter un MC, un volante por izquierda o un central. Lo que va a valer esa carta con cambio de posición o IF. Llegamos al último puesto del día de hoy. Más que merecido. Huguito Lloris. 88. Y pinta para estar entre los mejores tres arqueros de la BBVA. Supongo que Sech será uno. Supongo que Courtois. Y supongo que después vendrá Lloris. Porque me parece que entre esos tres va a estar el mejor arquero. Y me encanta que esté Lloris en el top 50. Porque ha tenido una gran temporada en Tottenham. Gran temporada en la Copa de Europa. De la mano de Francia. Y de verdad es uno de mis mejores arqueros. Desde FIFA 15. Que siempre me gusta probarlo. Y además siempre este Lloris tiene uno de esos mitos. De que al no siendo el mejor arquero. Es uno de los arqueros que más elige la gente. Porque dicen que es el que mejor ataja. Ojo que va a tener 90 de reflejos. Lo va a tener un W87 y un W82. Muy tentador para probarlo. Amigos. Esto ha sido todo. Recuerden dejar su like. Recuerden suscribirse al canal. Que me ayuda mucho a seguir creciendo. No olviden participar del sorteo de FIFA 17. Y además tengan en cuenta que hay un sorteo. Solo disponible para Argentina. Para la próxima Argentina Game Show. En la descripción del video van a tener el acceso a los dos sorteos. Los invito a participar. Porque las entradas de la Argentina Game Show. Salen un buen manguito. Y el que gane va a tener dos entradas. Para poder ir con un acompañante. Así que si sos de Argentina. Tenés pensado ir a la Argentina Game Show. Toda la información la encontrás en la descripción. Yo que vos me tiré un lance. Amigos. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Chau.